Hola amigos, soy Julie Nostroza y hoy les traigo unos lindos amiguitos, llamados Fingerly. Estos amiguitos son muy sociables y divertidos. Son coleccionables y hay seis modelos y se llaman Boris, Vela, Zoe, Sofie, Mia y Finn. Mi favorita de los seis es Mia. ¡Me encanta! ¡Es súper linda! Hola, bebé mía. Los Fingerlings tienen dos sensores, entonces al tocar su cabecita podemos interactuar con ellos. Al colgarte un Fingerling y girarlo, ellos se divierten. ¡Miren! Algo muy tierno es que si tú los acaricias, ellos lo sienten. Lo más importante es que ellos absorben el cariño que tú le das a lo largo del tiempo. ¡Qué tierno! Le puedes dar besos y ellos te lo devuelven. Le puedes llevar a donde tú quieras y la puedes colgar en tu lápiz, en tu mochila, en tu cuaderno o en tu teléfono. Y cuando ya están agotados de un largo día lleno de molerías, lo puedes hacer dormir con tus manos. ¡Mia! ¡Ay! ¡Qué ternura! Recuerden que estas son algunas de las funciones que los Fingerlings tienen. ¡Tienen más de 40 sonidos! ¡Sí! ¡Más de 40 sonidos! Y ustedes los pueden descubrir. Amigos, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Estén atentos para próximos videos. ¡Besos! ¡Chao! Chao.